Mulas, hoy es su quinto aniversario, grandes amigos Así que bueno, pues vamos a darle velocidad a esta bonita transmisión Porque se trata de que la gente que está aquí, empiece a bailar ¡Iniciamos! Uno de los lindos temas que ya tiene bastantes reproducciones En el canal de mi compadre Geo, la fleximanía Grupo Quintana, el final de nuestra historia ¡El amor a la gente de Carolina del Norte! ¡Dale sabor! Ya nos acompaña el cuello de Tepito Familia Morales Y esto es para Alex, el famoso chino En Santa Inés, Aguatelpan La hermosa Habana Producciones Pinchón Allá en el triángulo de la salsa Panamericana Familia Garza Para Antonio Un éxito para Roger Nix Carly Box Y producciones Medina Viquete de la Ciudad de México Hoy nada más que currón ¡Incarnel! 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 Patricia Sánchez La banda de Clalpan Familia Cedo Ciudad de México La banda de Cruz Azul Ya se está reportando ¡Mira qué sabor! ¡Incarnel! Y este es el estilo y el sabor Grupo Chimpán Todos mis aijados Todos los Panchos Panchos Locos García Bárbaro Rodríguez Alex El famoso chino La gente de Durango En Santa Inés, Aguatelpan Patricia Sánchez Dale, Pati Ya nos acompaña Julia y Jaime El famoso elefante Soy Ernest Esa paluca Y producciones Medina Allá en la Ciudad de México Oye nada más que currón Las cámaras de Choc y TV El rincón de las mulas Ya nos acompaña Berenice Familia Cevero Y para el magnífico inquieto Vázquez Allá en Rose New Jersey Grupo Quintana El famoso JM Siempre Mister Coco Para Jordan La gente de Cholulita la Bella Mari Guille Siempre Mister Coco Mari Huerta Familia Moreno Barranco Sonido Gitano Grandes Amigos Mira que bueno Sonido Cali Ruma Mi compadre Y su partida fue El final de la noche Sensación Cartagena Ya nos acompaña el enano Todos los traviesos de la Lupita Pongan de sabor Familia Duarte Tortuga Gaby La gente de Texoco Magnífico Con Cholo Valdés Y el Pequeño Lucas El final de nuestra historia Para Gaby Familia Cruz Abel La familia de Zabaleta La Chona de Amosó Power Dance Oye que sabor Con el Magnífico Mayor La patrona de Tehuacán Allá en Puebla Ese Tarzán La banda de Quesalapa Esto ya se va Ya nos acompaña Juan Isamor Lupe Alexis Tenez Patrice Sánchez Mi gente de Terrenate Clasala Allá en Washington Ya se va Para Jazz Alejandro La patrona de Tehuacán Siempre Vicercojo Hasta ahí el numerito El final de nuestra historia Avanzamos Sm arriba Eléhas 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 Gracias.